Buenos días por acá. Darlan, buen día. Lucía Sánchez, buenos días. Perfecto. Aquí está el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Bien, lo que quiere decir que durante dos semanas usted ya podría estudiar el libro por completo, ¿verdad? Nosotros hoy día nos encontramos en la sesión número uno. Terminamos el ciclo la semana pasada y hoy vamos comenzando nuevamente desde la sesión número uno que habla de los siniestros de tránsito. Daniela, buenos días. Cinco. Buenos días, no parece su nombre. Así que vamos a estudiar en este caso hoy desde la sesión número uno que habla de los siniestros de tránsito. También recordarles a todos ustedes que tenemos muchos recursos para que tú puedas estudiar. Recuerden que tenemos los temarios completamente actualizados, tenemos podcasts, libros, resúmenes, etc. Ocúpelos, trate de estudiar, trate de ocupar todos los beneficios que tiene la plataforma para que les vaya súper bien en el examen teórico. Y en lo posible, traten de llegar al 90% de aprobación en su examen y traten de, ojalá, superar el 90% para que puedan visualizar la mayor cantidad de preguntas en su examen, ¿verdad? Comencemos entonces. Vamos con la sesión número uno que habla sobre los siniestros de tránsito. Buenos días, Bayron Solís. Perfecto. Iris, buenos días. Muy bien. Comencemos entonces. Entonces, estamos aquí en nuestra plataforma oficial. Nosotros vamos a estudiar desde la sección que dice temarios. Si se fijan, aquí donde dice temario, están todos los recursos de los cuales yo les hablo y les digo que aprovechen y que estudien. Tenemos todo lo que es el temario B completamente actualizado. Tenemos resúmenes, tenemos audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases. El libro versión online, si usted todavía no lo descarga, el nuevo libro para la conducción en Chile, lo puede descargar desde aquí y si quiere lo imprime, ¿verdad? Y tenemos también el mapa conceptual. Muy bien. Así que vamos a comenzar entonces desde acá, donde dice temario B. Muy bien. Donde dice temario B. Vamos a comenzar desde donde dice siniestros de tránsito y ponemos leer temario. Buenos días, Daniela, Viviana Valdés, buenos días. Vamos a ingresar acá. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? Vamos a estudiar y vamos a aprender el tema de los siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan y las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años junto con la probabilidad de fallecimiento. Vamos a ver. Visión global y datos locales. Buenos días, Horacio. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública y que podemos puntualizar al respecto. Que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población de mayor mortalidad. Cuando hablamos de este rango de edad, en este caso, estamos hablando de una población en general. Estamos hablando tanto de los peatones, de los ciclistas, de los conductores, etc. Estamos hablando de todas las personas que componen el tránsito. Muy bien. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del costo de un país. Muy bien. ¿Según quién? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Bien? La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir esto? La decisión personal que si una persona toma, si va a conducir en estado de ebriedad, si va a conducir de manera insegura, créanme que no solamente le afecta al mismo, sino también le afecta a todas las personas que le rodean. Recuerden que una persona no conduce solo, no conduce sola. ¿Ok? Nosotros conducimos con mucha gente a nuestro alrededor. Y por lo tanto, nuestras decisiones, claramente que sí afectan a otras personas. Cuando son malas decisiones, claramente a veces salen personas heridas que no tienen nada que ver en las decisiones que ha tomado el conductor. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Y acá tenemos un video de apoyo. Les recuerdo que en nuestra página van a encontrar muchos videos y en este caso, los videos ustedes los pueden visualizar en algún momento de estudio personal. Los costos de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito provocan múltiples daños y costos. Los principales son los siguientes. Tenemos primero el costo de salud. Se dice que los costos de salud, hablamos de tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. En este caso, estamos hablando de una persona que sale herida, por ejemplo, en un siniestro de tránsito. Claramente que es una persona que tiene que ser intervenida, que tiene que ser ayudada, en este caso, con los servicios de emergencia. Y que muchas veces tiene que recuperar su salud. ¿Qué? Costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, y pérdida laboral durante la rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, hay muchas personas que no solamente salen dañadas físicamente, sino también emocionalmente. Por lo tanto, hay un costo de inversión en salud mental importante. También pérdida laboral durante la rehabilitación y muchas personas que durante este tiempo sin trabajar, claramente que pierden su trabajo. Buenos días, Javi. Costos materiales, tenemos los daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Claramente que cuando ocurre un siniestro se dañan cosas, se dañan vehículos, muchas veces vemos que se dañan casas, postes, rejas, etc. Todo este costo material alguien lo tiene que solventar. Y tenemos finalmente el costo administrativo. Legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Siempre hay un responsable en este caso de los siniestros, y esa persona claramente se tiene que hacer responsable y ocupar, en este caso, todos los, o más que ocuparlo, hacerse cargo de todos los procedimientos legales que esto a la larga claramente le va a traer. ¿Verdad? Entonces, en resumen, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro que hablamos de los costos de salud, costos humanos, materiales y administrativos. Muy bien. Buenos días, Nilda. Se dice que los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar. Se tiene claridad en por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque aumentan cuando llueve. ¿Ok? Cuando llueve, claramente, nosotros tenemos que saber que tenemos que bajar la velocidad. Muchas personas no lo hacen, por lo tanto, aumentan los siniestros de tránsito. En los siniestros nocturnos mueren más personas, claramente por, muchas veces, por el consumo de alcohol, exceso de velocidad, etc. Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Claramente que sí. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitados. ¿Muy bien? Las estadísticas de los siniestros en Chile. Vamos a ver en este caso una persona qué probabilidades tiene de sobrevivir a un atropello. En este caso si un vehículo viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir. Si el vehículo va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir. Y si la persona en este caso va o el vehículo o el conductor del vehículo va a 60 kilómetros por hora, la persona tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Muy bien. Zonas, horarios y peligrosidad. Vamos a ver. Tenemos dos gráficos. Tenemos el gráfico primero que habla de personas fallecidas y el segundo habla de personas o cantidad de siniestros. ¿Verdad? Dicen la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. ¿Qué podemos decir con estos gráficos? Primero, que la cantidad mayoritaria de personas fallecidas con un 63% se registran en zonas no urbanas. ¿Por qué? Porque principalmente en zonas no urbanas, en carreteras y autopistas, generalmente uno circula a mayor velocidad. Lo que quiere decir que si aplicamos velocidad, claramente que las probabilidades de sobrevivir son mucho menores en un siniestro de tránsito. Al contrario, cuando vemos la cantidad de siniestros, ¿cuántos siniestros se provocan en este caso? ya sea en zona urbana o zona no urbana. En este caso, la mayor cantidad de siniestros se registran en zona urbana, específicamente en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, en zona urbana primero, ten claro que tú no puedes circular a más de 50 kilómetros por acá. Esa es una primera cosa. Segundo, siempre vas a encontrar mayor cantidad de señales del tránsito, siempre van a haber mayor cantidad de señalización y normativa del tránsito en zona urbana. Lo que quiere decir que tenemos que respetar. Tenemos que respetar los límites de velocidad, tenemos que respetar las demarcaciones, etcétera. Por lo tanto, la velocidad para conducir no es tan extensa, no es tan grande como en zona no urbana. ¿Ok? Lo que quiere decir que pueden haber colisiones por alcance, no sé, choques pequeños, choques múltiples, etcétera, donde una persona puede salir lesionada, pero por la velocidad a la cual se circula, generalmente, no, la persona no sale, no fallece, pero sí podría tener algún tipo de lesión física, ¿verdad? La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 80%, la mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 63%, la mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 35,000 en promedio al año, la mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas, la mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones, la mayor cantidad de siniestros se registran los feriados largos y los fines de semana normales, la mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. El registro de siniestros en Chile, vamos a ver, 82,000 siniestros se producen al año, 450 personas son atropelladas al año, 1,600 fallecidos al año, 4 a 5 mueren diariamente y 7,700 lesionados graves. Atención con estos números que aparecen tal cual en el examen. Estos números son pregunta de examen. Muy bien. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito. Corresponden al 29% de los conductores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Entre los 0 a 17 años el porcentaje de conductores fallecidos es del 2%. Entre los 18 y 29 años el porcentaje de conductores fallecidos es del 29%. Lo que quiere decir que si ustedes se fijan más abajo es el porcentaje más alto que existe. Existe. Entre 30 a 39 años el porcentaje de conductores fallecidos es del 20%. 40 a 49 un 18%. 50 a 59 un 16%. 60 años y más un 16% y no se informa un 1%. Muy bien. En este caso tenemos que entre los 18 y 29 años son los conductores que más fallecen y que más siniestros provocan. A diferencia del porcentaje que vimos al inicio les voy a devolver si usted se fija aquí dice entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso los de 15 a 29 años estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de los peatones los ciclistas los motociclistas todas las personas que componen el tránsito. En cambio en el porcentaje que estamos viendo ahora que dice que entre los 18 a 29 años estamos hablando principalmente de los conductores solo de los conductores. ¿Bien? Entonces entre los 18 y 29 años son los conductores que más fallecen y que más siniestros provocan. Ahora ¿cuál es el principal factor que explica esto? Tiene que ver con un factor que habla más adelante este libro para la conducción en Chile que habla sobre la madurez. Cuando hablamos de la madurez estamos hablando de la responsabilidad hablamos de la conciencia del riesgo y el peligro todo eso son factores que sí se atribuyen a esta edad. ¿Ok? En este caso claramente hay personas que comienzan a conducir que creen ser muy hábiles o creen o tienen una muy baja percepción del riesgo que entran en este grupo. ¿Ok? Acá tenemos un video de apoyo. Consideren los siguientes datos. El 79% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros son por falla humana. Y los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y también el consumo de alcohol. Muy bien. Vámonos a un siguiente tema que este es un tema que se agregó este año en el mes de agosto que se agregó a este capítulo que habla sobre el sistema seguro. ¿Qué dice lo siguiente? Chile ha adaptado su política de seguridad vial desde 1993 para reducir riesgos respondiendo a los nuevos desafíos como el aumento de ciclistas y vehículos como en el objetivo de salvar vidas y disminuir lesiones graves. Desde el 2017 la Política Nacional de Seguridad de Tránsito se alinea con el enfoque de Sistema Seguro inspirado en la iniciativa mundial que también se le llama Visión Cero. Este enfoque sostiene que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables y busca diseñar un sistema de tránsito que prevenga fatalidades y heridas graves en siniestros reales. En cambio, el cambio de este paradigma reconoce que los seres humanos inevitablemente cometen errores por lo que se enfoca en mitigar los riesgos inherentes al tránsito en lugar de solo corregir errores humanos. Las medidas se centran en diseñar un sistema integral que guíe y respalde el comportamiento humano asegurando que los componentes del sistema trabajen en conjunto para garantizar la seguridad. Además, en caso de siniestros, el sistema está diseñado para que las fuerzas de impacto no superen los límites que el cuerpo humano puede soportar sin sufrir lesiones graves o la muerte. Muy bien. En este caso, el sistema seguro, así como explicación más que nada, en resumen, el sistema seguro apareció en el año 2017 y de dónde se inspiró de un sistema que se llama un sistema mundial que se llama visión cero. Que la visión cero dice y considera que es inaceptable que una persona fallezca en un siniestro de tránsito. Por lo tanto, el sistema seguro podríamos decir que tiene como tres enfoques. Primero, informar a las personas cuáles son los sistemas de seguridad para conducir mejor. Y para eso tenemos claramente todo lo que es la capacitación que estamos haciendo ahora de ayudar a las personas a que conozcan cuáles son los riesgos de la conducción para que puedan de alguna forma evitar esos riesgos y puedan conducir de una manera segura. Eso es lo primero. Lo segundo, se dice que en este caso el sistema seguro adaptó o siempre está tratando de innovar en ciertas cosas para que la conducción sea segura y al momento de un siniestro las personas no fallezcan. Claramente se dice que las personas cometen errores inevitablemente. O sea, el sistema seguro no lo niega por ningún lado. Somos seres humanos y cometemos errores. Pero en este caso se dice que si tú cometes un error y tienes un siniestro la idea es que las calles y caminos estén tan bien adaptadas que no te pase nada. Por ejemplo tenemos las barandas de contención, los límites de velocidad, todo aquello que me protege en caso de algún tipo de siniestro. Y por último ya hablamos de la información, hablamos de las calles y por último vamos a hablar de la responsabilidad de la atención de una persona dañada en un siniestro. Por ejemplo, si ocurre un siniestro, siempre todos los servicios de emergencia tienen que estar alineados, lo que significa que si no llega uno va a llegar el otro, si no llega ambulancia va a llegar bomberos, si no llega carabineros va a llegar la ambulancia, etc. todos tienen que contribuir a salvar la vida de las personas. ¿Ok? Entonces, eso también es parte del sistema seguro. Se nos dice que los principios fundamentales y no transables de este sistema son los siguientes. Primero, errar es humano. Los seres humanos al ser propensos a cometer errores pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros detrás. se dice que errar es humano. Fragilidad del cuerpo humano ante un impacto. El cuerpo humano por su propia naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas del impacto antes de sufrir daños. Responsabilidad compartida en seguridad de la piel. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos así como entre aquellos que brindan atención después de un siniestro para prevenir que este resulte en muertes o lesiones graves. Y por último, sistema seguro de tránsito para garantizar la seguridad de las personas todos los componentes del sistema seguro deben estar robustecidos. Si uno falla, las otras partes deben seguir funcionando para proteger a los involucrados. ¿Tú bien? Entonces, estos son los principios del sistema seguro. Espero que haya quedado claro. Hemos llegado al final de este capítulo. Aquí está la normativa legal. Finalmente, tenemos un mapa conceptual que habla sobre un resumen de todo lo que vimos en este capítulo. Tenemos primero las consecuencias. Vamos a ver acá. Las consecuencias son pérdidas de vidas humanas en los siniestros de tránsito y un impacto económico importante. Costos materiales, costos humanos, administrativos que son los costos de los siniestros de tránsito. Factores de riesgo. Falla humana, un 90%, consumo de alcohol, velocidad inadecuada, distracciones. La importancia del término. Recuerden que es un error llamarle a los siniestros accidentes, ya que estos no son azarosos ni impredecibles. El enfoque de seguridad. Sistema seguro, visión cero. Diseño seguro para evitar lesiones graves o la muerte. ¿Qué? Efectos negativos, aumento de siniestros con lluvia, mayor riesgo en la noche, relación con el tiempo al volante y claramente que los efectos negativos afectan a toda la sociedad. Por último, ¿cuáles son las estadísticas? 3.000 muertes diarias a nivel mundial, principal causa de muerte en jóvenes. Recuerden que entre 18 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que más fallecen. 82.000 siniestros anuales en Chile, 1.600 personas fallecen en Chile cada año y el 2% del PIB en costos en este caso de los siniestros. Finalmente, tenemos un video de apoyo y el test de la unidad. Antes que se vayan, vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes me contestan en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Dice así la primera pregunta. ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? A. Daños materiales fundamentalmente. B. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. C. Daños materiales y costos de salud únicamente. claramente que es la letra B. Y eso es correcto. Siguiente pregunta. Con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por siniestro de tránsito se dan en A. Vías interurbanas o no urbanas. B. Cruces con semáforo. C. Vías urbanas. Letra A. Interurbanas o no urbanas. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los siniestros de tránsito? Perdón. A. 5% del PIB. B. 20% del PIB. C. 2% del PIB. D. 25% del PIB. Letra C. 2% del PIB. Vamos a escorrer. Última pregunta de hoy. El grupo etario de mayor siniestralidad son A. Los adultos mayores de 60 y 80 años. B. Los jóvenes entre 18 y 29 años. C. Los adultos entre los 40 y 49 años. Muy bien. La mayoría me marca la letra B. Jóvenes entre 18 y 29 años. Y eso es correcto. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Quienes. Perdón. Felicitaciones. Quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Muy bien. Vamos a ver. Javi. A ver. Vamos a ver. A ver, Javi. Perdón. Hola, ¿cómo está? Estoy bien, Javi. Dos. Usted indicó una manera efectiva de estudio partiendo por estadísticas y luego A. Para las personas que recién están comenzando a estudiar. Les recuerdo que pueden comenzar por los test por tema primero. Por tema. Por ejemplo, este es un tema. Haga muchos test de cada tema. Después que termine cada tema o llegue al 90% por lo menos en cada tema, trate en lo posible. No trate. Váyase a los test inteligentes. Los test inteligentes, los test fáciles y difíciles. Pero primero parta por test por tema. Número tres. Dicen los audiolibros son como las clases que hace usted o leen todo el libro del conductor. Se lee el libro del conductor, Javi. Es solamente lectura. Entonces, en este caso, si tú, por ejemplo, vas a viajar, tienes que hacer algo, te pones un audífono y puedes ir escuchando la lectura. ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien. Los audiolibros son generalmente para las personas que no les gusta leer. ¿Ya? Pero está bien. Hay personas que no les gusta leer o sienten que es mucho más efectivo estudiar. ¿Ok? Así que eso. Que estén súper, súper bien. Cuídense mucho. ¿Qué nos toca mañana? Entonces, estudia por test y luego por tema inteligente. Y luego, sí. Eso es, tal cual. Quiero contarles qué mañana. Ay, me fui a eso. ¿Qué nos toca mañana? Mañana nos toca el tema de los principios de la conducción. Es un tema bien extenso, tiene mucha información, así que a prepararse para el tema que nos corresponde mañana. Y hoy día, a las nueve de la noche, este tema se vuelve a repetir. ¿Ok? Que tengan un excelente día, una maravillosa semana. Vamos con fuerza. Ya, que les vaya súper bien. Mucho éxito y nos estamos viendo en otro momento. Que estén bien. Chao, chao. Chao.